Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Venimos de una semana en la cual comenzamos con el paro y movilización del día lunes y que continuaron las diferentes acciones el día viernes de comunidades educativas como el CPEM 40, el 69, la 354 y otras más que se han sumado con los reclamos por los problemas edilicios. Tenemos que decir claramente que estamos ante una situación de emergencia edilicia y exigimos al gobierno de la provincia que pueda dar respuesta inmediata, que destine todo el presupuesto que sea necesario para responder a todos estos problemas de gas, de infraestructura y no poner en riesgo la integridad física de estudiantes y docentes. Pero esta semana tenemos una convocatoria importante. El día jueves, vamos a jueves 18, vamos a realizar una jornada unificada con asamblea donde el punto central que vamos a discutir es la reforma de inclusión. Queremos discutir con los compañeros y las compañeras qué es lo que necesitamos, cuáles son aquellos recursos que necesitamos para que realmente se garantice el derecho a la educación para los estudiantes con discapacidad, con una posición clara y firme de defensa de las escuelas especiales. Así que convocamos a todos los compañeros y compañeras el jueves 18 a las 8.30 para discutir este, entre otros aspectos, como los problemas edilicios, la situación del instituto y el salario que cada vez que avanza el proceso inflacionario va licuando nuestros salarios. Así que los esperamos, entregaremos constancia gremial con validez para todo el día. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.